cómo vender más comprar una casa o apartamento no es una decisión sencilla y cada persona maneja un concepto diferente del hogar dulce hogar según aspectos emocionales y físicos el confort y la decoración la ubicación y claro el poder adquisitivo por lo tanto a la hora de perfeccionar tus técnicas de venta en el sector inmobiliario será de gran ayuda que te preguntes le estás dando a tus clientes una solución que resuelva todos sus problemas tienes la capacidad de descubrir sus necesidades y de crear una oferta que se ajuste a estas necesidades cómo te comunicas con tu prospecto a lo largo del proceso de ventas en los últimos años se han desarrollado diversas estrategias y técnicas de venta efectivas para el cierre de prospectos las cuales pueden emplearse en el mercado inmobiliario aplicándolas junto al marketing conversacional seguramente podrás convertirte en el mejor vendedor así que busca lápiz y papel para comenzar cuáles son las tácticas de venta más efectivas en el sector inmobiliario aunque nada es infalible hay algunos principios que pueden adaptarse a cualquier sector de compra y venta eso sí siempre que se ajusten a la dinámica del mercado y las necesidades de los clientes potenciales algunos de los más destacados son hacer las preguntas clave cómo entender a un cliente que quiere comprar un inmueble para ello podemos usar un ejemplo por ejemplo en el portal mercado libre puntocom esta plataforma no sólo es un gran catálogo de inmuebles junto a otros bienes y servicios sino que también cuenta con una herramienta que nos parece increíble para darle al cliente lo que quiere y necesita la barra de filtros que se ubica a la derecha en cualquier página de internet de anuncios clasificados en el que haya inmuebles hay una barra de filtros que permite que cuando los clientes potenciales están buscando una departamento casa puedan realizar una búsqueda que incluya unas características imprescindibles que tiene que tener el inmueble la superficie número de habitaciones torna de la ciudad si está mueblado entre otros el buscador generalista en la que aparecen sólo los inmuebles que cumplen con las necesidades de ese persona y de esta manera se agiliza el proceso de ventas incluso antes de que el prospecto se ponga en contacto con el vendedor para seguir aclarando dudas o agendar una visita el comprador o arrendador no pierde demasiado tiempo buscando un inmueble que se adapte a sus necesidades obtiene de una manera fácil y eficientemente las opciones que lo acercarán a la compra por otro lado esta herramienta le permite a mercado libre determinar las tendencias de texto así que el sistema como los agentes de ventas que exigian sus inmuebles en la plataforma pueden conocer mejor lo que están buscando los usuarios una tabla similar a esta es mercado libre en argentina lo más buscado en inmuebles y aquí tienes las palabras que las personas están buscando más departamento alquiler departamentos venta alquiler departamento fondo de comercio departamento casa etcétera en un ranking ya sabemos lo que está pasando que tiene que ver la barra de búsquedas de mercado libre o de mil anuncios o del portal de tu localidad o de tu país de referencia con mi pequeña firma inmobiliaria esta barra de búsquedas puede marcarse dentro de la filosofía del llamado modelo cano desarrollado en los años 80 por el profesor noriaki cano y es una metodología práctica para definir la estrategia de ventas en principio el modelo cano descubrir las necesidades de los prospectos a través de cinco categorías que engloban las características de un producto como los factores imprescindibles o básicos que tiene que cumplir con unas características mínimas para que el cliente pueda considerarlo como una opción viable de compra factores lineales como una oferta o descuento por ejemplo si el producto incluye ventajas adicionales el cliente tendrá mayor satisfacción en su proceso de compra factores atractivos según el modelo cano deberíamos incluir elementos que resulten sorpresivos o impactantes para el cliente pero que de no existir el cliente no los echaría de menos factores indiferentes son aspectos que no son totalmente buenos o malos y no deberían generar satisfacción o insatisfacción en el cliente y factores de rechazo o inversos son aquellas características que el vendedor considera positivas a primera vista pero que no van con el cliente ideal o el target al que nos dirigimos hablemos de una situación común para la fuerza de ventas tu cliente potencial es una familia de cinco personas con una mascota y dos automóviles en la búsqueda de un apartamento de una vivienda de un piso de una casa podemos deslosar algunos factores básicos como una vivienda tranquila con varias habitaciones y baños en un edificio donde acepten mascotas y que tenga dos plazas de garaje opuestos de estacionamiento y en cuanto a los factores lineales pues un edificio porque tenga una comunidad lo más barato posible ya que marca la diferencia y representa un ahorro en el presupuesto mensual el edificio tiene un parque infantil porque tiene una zona comunitaria pues sería un factor atractivo ideal para esta familia probablemente un plus a la hora de concretar la compra un factor indiferente para esta familia podría ser la localización de su nuevo apartamento en el edificio que el piso si está o no está en el a la derecha en la escalera izquierda pues le es indiferente le resulte irrelevante siempre que cumpla con las condiciones imprescindibles ahora si el apartamento cubre todas las demandas de la familia y tiene un bajo coste pero está en las afueras de la ciudad aunque podría parecer una buena opción pues podría ser un factor inverso ya que la familia podría rechazar la oferta porque su día a día se complicaría por la distancia imagina ahora lo que hace en mercado libre mira anuncios idealista fotocasa o los portales de anuncios que tú conozcas en los que se hacen anuncios de clasificados inmobiliarios pero redimensionado a tu negocio el cliente te explica lo que necesita y dentro de tu catálogo localizas los inmuebles que cumplan con las condiciones que requiere tu ofrecimiento será perfecto así que hazte un especialista en entender a tus clientes porque tu primera tarea como vendedor es saber cuáles son todas las necesidades que tiene un prospecto ya que de esta manera podrás contemplar cuál será la oferta perfecta para su caso y en este sentido es importante que consideres que cuántas personas van a habitar en el inmueble si tienen niños mascotas o automóviles si lo necesitan amueblado en qué zona de la ciudad les gustaría vivir si buscan comodidades como áreas verdes gimnasio parque piscina entre otros y esto sólo es un acercamiento inicial para empezar tu propuesta de ventas porque luego conocer bien a tu cliente pues esa lista puede incrementarse progresivamente a ritmo de tu imaginación ya tienes tus preguntas básicas redactadas y claras para abordar a tus clientes potenciales pues recuerda estos factores varían de acuerdo a cada cliente y es allí donde entra tu capacidad de conectar ya vas entendiendo por qué es importante conocer con detalle tanto a quién le estamos vendiendo como que estamos vendiendo para poder fidelizar clientes pues establecer una relación de confianza que decirle a tu prospecto cómo decirlo y en qué momento decirlo es fundamental para poder conocer a fondo las necesidades de los clientes potenciales es importante crear un ambiente seguro desde el inicio de la relación comercial el magnate estadounidense ross perrot lo tenía claro pasa más tiempo hablando con tus clientes cara a cara te sorprenderás cuántas empresas no lo hacen quizá ese principio explica en parte el éxito que tuvo con la corporación electronic data systems y de perrot systems el éxito de muchas compañías reside en la capacidad de adelantarse al cliente y ofrecer de primera mano una solución que le cambie la vida por la misma naturaleza del producto inmobiliario el vendedor se convierte en amigo y confidente no se trata de hablar por hablar el objetivo es poner a funcionar la empatía retomamos el ejemplo de la familia de cinco personas con una mascota y dos automóviles en la búsqueda de un apartamento que contamos anteriormente conocer esos factores que buscan en su inmueble gracias a tus preguntas basadas en el modelo cano te permitirá ir un paso adelante de ellos para anticipar sus motivaciones y atraerlo con una oferta personalizada al comprender lo que impulsa o lo que detiene a tu cliente potencial esta comprensión de sus necesidades y de sus limitaciones como el presupuesto nos permite influir en el proceso de compra hay factores atractivos de tu inmueble puede ofrecer pero que el cliente no ve a primera vista en su área o en su tarea de conseguir un nuevo hogar para su familia al momento de contarte sus preocupaciones aprovecha sus dudas para poner a funcionar tu estrategia de ventas y responder con soluciones y alternativas una vez conseguidos los acuerdos entre lo que el cliente quiere y lo que puedes ofrecerle es el momento del match y lo más importante actuar para asegurarnos que se complete la venta a través de una buena experiencia que estás difaga al cliente comprender influir más exactuar las cuatro bases del método cima otra estructura recomendada para acercarse al cliente es el conocido método spin su origen se remonta a los años 90 cuando fue propuesto por la empresa rank xerox y se basa en los siguientes puntos situación problema implicación y beneficio en compañía de todos los tamaños el método spin es uno de los más utilizados en los departamentos de ventas cuando nil rackman presentó esta metodología los años 80 su libro se consideraba como una de las más grandes investigaciones de mercado durante 10 años su consultoría con un equipo de 30 personas analizó más de 35 mil llamadas de ventas en 27 países multinacionales como ibm y xerox seguidas posteriormente del método spin apoyaron este proyecto el cual se expandió rápidamente por el mundo y aún se emplea en grandes firmas porque no incluir a tu empresa en esta lista hasta ahora te hemos ofrecido varios instrumentos para conocer mejor tus prospectos usa el que mejor se adapte a tu estructura de ventas y luego nos cuentas cómo te ha ido escribe en comentarios cómo te ha ido o escriben comentarios cualquier otro método de venta que puedas realizar y ejecutar en tu empresa diversificar los canales de venta para las inmobiliarias donde vender el inmueble qué herramientas marcan la diferencia tal como te lo hemos indicado el primer paso en un proceso de venta siempre tiene que ser conectarse con los intereses y motivaciones de los clientes pero también es importante tomar en cuenta que cada vez más dichas necesidades están marcadas por el acceso a la tecnología y el uso intensivo del social media sin embargo las cifras de incorporación de tecnología en el sector inmobiliario aún están lejos del ideal pues de acuerdo al dj martin dj marketing trends for realtors 2019 para 2018 el 77 por ciento de los vendedores inmobiliarios no tenían un blog y sólo el 13 pensaba tener uno en el futuro mientras que el 42 por ciento de los agentes de ventas en el mercado inmobiliario tienen una página web que forma parte de la firma y el 26 por ciento tienen su propio sitio ojo al dato al establecer una relación con un cliente es importante saber qué necesita pero también cómo y por dónde se comunica ya que la tecnología ofrece muchísimas alternativas que podrían potenciar tu estrategia de venta en el sector inmobiliario tu norte para atender la demanda debe ser de diversificar y automatizar tus canales de ventas si un cliente busca en google tu nombre o el de la firma podría conseguirte fácilmente haz la prueba y analiza los resultados rogers es una celebridad dentro de la industria inmobiliaria en eeuu pasó de estudiante de economía a vendedor con un comienzo complicado ahora 80 millones en ventas en 2010 y 30 millones en el primer este de 2014 son algunas cifras topes de su carrera el pilar de su carrera ha sido una exposición constante de su trabajo para su modelo de negocio y desarrollar estrategias de ventas es fundamental mostrar buenas fotografías tener una web profesional y tener visión internacional también es muy activo en redes sociales canales que emplea para captar inversores extranjeros incluso tiene un programa de televisión y suele aparecer en la pantalla pequeña frecuentemente entre sus clientes hay nombres como el de géneres siguiendo el ejemplo de rogers puedes empezar con acciones sencillas para optimizar los procesos de venta vídeos con visitas virtuales en tiempos de social media realidad virtual y 3d el vídeo se ha posicionado como el rey de los formatos digitales y cada día sigue aumentando su popularidad sin embargo es un recurso poco utilizado por los agentes inmobiliarios ya que sólo un 14% utiliza vídeos para vender imaginas cómo podría cambiar el proceso de ventas al ofrecer visitas guiadas por vídeo o visitas guiadas virtuales es una técnica que es impresionantemente efectiva y empresas como vesco real estate de boutique real estate group o nombres como emilio un ring y emily kellenberger ofrecen a sus clientes impecables vídeos para que conozcan a detalle las propiedades que ofrecen uso de chat y bots los sistemas de mensajería tienen millones de usuarios activos en el mundo pero sólo un 41% del sector inmobiliario los utiliza a la hora de establecer el contacto con sus clientes este mecanismo no sólo te dará alcance también te acercará más al cliente desde 2017 real estate tech news reporta el uso de chat bots como una de las tendencias en el sector inmobiliario plataformas como whatsapp business o facebook messenger te permiten implementar bots para automatizar tus respuestas de esta manera podrás atender efectivamente a tus clientes potenciales recuerda la premisa inmediatez para no perder ningún contacto website optimizado con seo y con sem no sólo se trata de tener una página web por tenerla la aplicación de una estrategia de seo y de sem te permitirá posicionarte mejor en los buscadores y generar así más visitas y más leads junto a tu web un blog con estrategia de contenido es tu mejor carta de presentación ya que tus conocimientos podrán darle prestigio y darte autoridad en el sector porque no sólo educarás al cliente sino que además tendrás más posibilidades de que te elija como representante de sus intereses un ejemplo de un buen blog centrado en el comprador es el decilo por chai el cual desarrolla contenidos sobre las tendencias en el mercado instalaciones de accesorios historias asesorías sobre legislación inmobiliaria y otros tópicos el email marketing es una de las técnicas de venta más efectivas si es usado inteligentemente si bien puedes automatizar ciertos envíos generales para tu base de datos los correos electrónicos pueden ayudarte a estrechar el lazo con el prospecto genera interés enviando un resumen de los inmuebles que se adaptan a la solicitud de tus clientes potenciales enlaces vídeos fotos y todo el material que le permita conocerlos mejor y le proporciona la información que lo haga avanzar en su journal of consumer hasta que se decida por un inmueble una calidad bienvenida a tus clientes un regalo como un ebook o alguna promoción o simplemente un mensaje personalizado puede marcar la diferencia si necesitas algunas ideas para empezar puedes revisar algunas plantillas que podemos ofrecerte al visitar asociacioninmobiliaria.com si te suscribes y las solicitas social media sólo el 26 por ciento de los corredores de inmuebles se sienten cómodos utilizando redes sociales a pesar de que éstas pueden generar más leads una red visual que aportaría mucho a tu estrategia de ventas es instagram pero sólo es usada por el 28 por ciento de los vendedores del sector te queda de las estadísticas estás ya sabes cómo aprovechar estos recursos en tu plan de comunicación la presencia de estos canales se puede convertir en una ventaja competitiva así que es tiempo de destacar y atraer más leads una cuenta de instagram podría ser un gran catálogo para tu firma inmobiliaria puedes comenzar a revisar perfiles como real estate house real estate academy y de la vida para conocer algunas buenas prácticas del uso de las redes sociales para inmuebles ecommerce en los últimos años se consolidó como uno de los canales por excelencia para los anuncios del mercado inmobiliario su uso sigue siendo extendido entre los usuarios que desean conocer directamente la oferta de bienes raíces si bien algunas empresas en el área inmobiliaria utilizan plataformas como mercadolibre miranuncios o xl shopify entre otras algunas en arriesgado y apuestan por una plataforma propia como realtor raymove o trulia si vas a hacer tu primer anuncio en una ecommerce sigue este consejo que podemos aportarte visitando nuestro canal y buscando consejos para tener un buen ecommerce inmobiliario tu cliente está solo unos clics de distancia de la casa o apartamento que está buscando así que en el punto número 3 incorporar un software de integración es la mejor manera de hacer el proceso de ventas más eficiente herramientas como un programa inmobiliario te permiten organizar administrar monitorear y gestionar toda la información de los leads que recibes un software de ventas abre la posibilidad de monitorear el desarrollo del proceso de ventas desde el primer contacto hasta que se cierra la venta además te permite integrar todos tus canales de venta para que tengas todo organizado ampliar la captación en ventas en el sector inmobiliario es fundamental haciendo reuniones regulares programadas brainstorming cursos y talleres evaluaciones y prometedor aportando incentivos en conclusión uno de los nombres más conocidos de la industria del real estate que se llama jared jones consiguió vender 931 viviendas en 2010 con una estrategia de ventas clara hacerse un especialista en su negocio y aprovechar una oportunidad única de mercado john desarrolló su trabajo en las vegas un mercado inmobiliario que ha estado en general marcado por los embargos y los desplomes del precio adentrarse en este contexto entender el mercado local y cómo funcionaban las transacciones te permitió aprender a reconocer el momento perfecto para hacer las ofertas de los inmuebles y establecerse entre los vendedores de inmuebles más grandes de los eeuu quizás no te encuentras en un mercado tan particular como las vegas sin embargo siempre hay detalles a nuestro alrededor que no se pueden estar escapando y lo mejor es la manera de encontrar estas pistas pues escuchar a los clientes marca la diferencia en el acompañamiento que haces con tus proyectos a través de una comunicación fluida y el uso de herramientas tecnológicas que optimicen el proceso y si tienes claro hacia dónde quieres ir ya es un primer paso estás listo para marcar la diferencia te ha gustado este vídeo artículo calificado pulsando la eco pulsando no like compártelo a tus compañeros amigos y sobre todo deja un comentario en el cual pongas un tema del cual quieres que hablemos en el siguiente vídeo artículo hoy hemos hablado de las mejores maneras y técnicas para aumentar las ventas de una agencia inmobiliaria gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente